Posición diabólica. Estoy en Arequipa y realmente es... es chévere estar acá, me siento en paz. Salir de Lima es demasiado chévere. Llego en unos días a Lima. Un día y de ahí me voy a la selva. Estaba siendo demasiado frío en Arequipa, no. Demasiado, 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 demasiado frío. Un día y de ahí me voy a la selva.